Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy Cybertron Metroplex Titan Classic Bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo robot de este Metroplex precisamente Que como yo ya dije, está inspirado en su versión de Transformers Cybertron Bueno, y acá podemos verlo en su modo de combate Bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno Que como yo ya dije, es una excavadora minera Cybertroniana Y bueno, ya salen todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao